Si llamas, me despertarás por la mañana, y estaré mientras que pueda a tu lado. El sol se quedará toda la noche, y si tú decaes, yo caeré a tu costado. En la noche el día se irá dando calor, y de tu frente me caerá el calor de tu sudor. Mi canción hará que bailemos la melodía, me caeré si tú te caes, vida mía. Luego espero que me llames, luego espero que me ames. Luego espero guardar tu sueño, soy quien te ama, y nunca tu dueño. Nuestras manos unidas caminaremos, ni tú y ni yo nos sentiremos solos. Cuando llegue el día seguiremos soñando, nunca nos caeremos, nos seguiremos amando. Luego espero que me llames, luego espero que me ames, luego espero guardar tu sueño. Soy quien te ama, y nunca tu dueño. Cuando llegue el día seguiremos soñando, nunca nos caeremos, nos seguiremos amando. Cuando se ama así, haz triunfado en el amor, cuando se ama así, todo se vuelve poesía. Amar es entregarse por completo, sin esperar gracias de nadie, solo alegría. Luego espero que me llames, luego espero que me ames, luego espero guardar tu sueño. Soy quien te ama, y nunca tu dueño.